hola amigos como estamos aquí tu amigo TheCast y en un nuevo vídeo así que vamos a dar los nuevos super spoilers para el capítulo de este día sábado de nuestro amigo Kenny Rivera y como siempre este haciendo propaganda ahora a coca-cola muchachos nada nada de ver el estilo vamos a dar los super spoilers al final vamos a también a hablar un par de cositas que han estado preguntando sobre el hermano de Nakai ya muchachos así que nada a ver vamos a empezar bueno aquí vamos dice spoilers ante los ojos de todos aparentemente Yukina es destruida Shi y Leviathan rompen las reglas al entrar en un estado de ira ambas atacan a Yu con sus técnicas Leviathan su lanza tirana y Shi usa el poder de la muerte Nairi igual se mete para ayudar a su colega la suprema llama estúpidas a Leviathan y Shi además se ríe diciendo que la chica Mei-Tian murió por Debbie en un ataque combinado del ojo del emperador y los demonios gemelos mejorados de Shiro logran hacer que la suprema se quede quieta mientras que Yu y Nairi combaten con Leviathan y Shi Shiro descubre que Yu por su estilo pero Yu lo amenaza con matar a Yukina de verdad pues ella aún estaba viva Daruma llega al campo de batalla en momentos críticos pues la suprema quería dar por finalizado el torneo estaba furiosa por la falta de respeto de los Mei-Tian Daruma viendo el par de seres disfrazados como él les dice que ahora van a que van a hacer a lo que Nairi dice que por supuesto matarlo super spoilers muchachos para este nuevo capítulo ya este día sábado van a estar llenos de batalla ya va a ser un arroz con mango que todos van a pelear muchachos como se dan cuenta Yu en sí no ha matado a Yukina solamente la tiene ahí como se dice no resguardada porque según es un maestro que también la quiere mucho no es por eso entonces por Shi y Leviathan que ingresan en su estado molestas ya pues la suprema quiere dar por terminar todo esto no y se va a iniciar una gran batalla porque al igual este también se han dado cuenta que Yu pues no es que está ahí en todo esto y Daruma también que está disfrazado también no viendo al par de ser disfrazados como él les dice que ahora que van a hacer no porque lo que Nairi le dice no que por supuesto matarlo entonces ya tiene que ser la batalla así o si muchachos vamos a ver a esta gran batalla este día sábado muchachos así que ojo mucho lo que han estado pidiendo ahora lo vamos a ver no porque ya no como que más o menos esto todos queremos ver a Daruma no ya sin disfraz nada no igual a ayuda lo demás para que para que peleen este después de tanto tiempo pero si se dan cuenta como se llama este en sí yo nunca nunca quería hacerle nada de daño a Yukina yo pienso sinceramente este no sé que me dirán ustedes creen de que de que Yu vuelva a lo que es el equipo de Daruma ustedes qué piensan qué opinan ustedes se los dejo como una opción ya muchachos para que lo tengan ahí presente para que lo tengan este ahí bien bien tranquilitos y al menos pues no hagas sus teorías no ya que saben que estoy con las teorías siempre nos divertimos bastante no en el grupo de fans de Kenny River así que se los dejo ahí a ver si es que Yu sinceramente se vuelve con el equipo pues no de todos muchachos con el equipo de todos ya ustedes saben cuál es el equipo de todo el equipo el team Daruma no entonces este sábado va tan sencillamente chévere como siempre el estado no ahora vamos a también ahora quería mencionarles algo curioso no lo que pasa que ese día puse en los super spoilers no que iba a aparecer alguien muy cercano a pasar uno que iba a salir y inclusive en el speak pen ya puse los ojos de nakaitian pero yo en ningún momento puse que iba a ser nakaitian por su acaso o sea yo cuando le doy los spoilers de qué vale de que yo les diga quién va a ser yo sé que muchos dijeron este hoy ese es el hermano de nakaitian nadie lo conoce nunca lo hemos visto no sé quién será y eso que el otro pero pero en sí a ver qué les puedo decir solamente fue un cambio de planes nada más muchachos o sea como ya demasiados que ni ustedes saben que ni también está acá en el grupo de fans de Kenny Rivera al momento de que que ni vio de que mucho mucho ya le habían atinado de que era nakaitian ya él decidió cambiarlo eso y es cosa de él muchachos a esposa de de que ni él es el amo y señor del guión él si quiere puede poner a daruma con falda con panties ya es un problema pero él lo hace ya muchachos entonces tiene que ser un poquito más objetivo todos esos que han estado ahí renegando o llorándose por decir ya porque dice que que yo les había dicho que eran nakaitian en ningún momento muchachos se analizan bien los buenos seguidores de la página ya nunca nunca hice ningún momento que yo digo que es nakaitian el que va a aparecer puse los ojos de nakaitian para que se dieran cuenta de que era alguien cercano a él yo sé que no no ha salido pues este el hermano en acá y no no salió ni por un lugar no entonces pero como les dije no o sea es un cambio de planes de último momento no no es algo que sea así además los verdaderos fans yo sé que al final este muchos pues se sintieron este engañado no porque hay mirando ha salido nakaitian que me quedan una calle que lo amo que mi marido hay un barrio que están así en grupo entonces ustedes saben que yo soy un bromista yo siempre lo veo las cosas con como una broma ya muchachos hay cosas que hay que reírse de la vida todos los días porque paran molestos no entiendo o no salen bien en las notas de colegio o mucho trabajo entonces muchachos todos tenemos que reírnos en un momento no aparte yo como como les digo como le voy a decir directamente hoy se trata del hermano de nakaitian entonces si yo pongo en el título aparece el hermano de nakaitian super spoilers entonces la gente dice oye quién es ese si nunca ha salido ahora que ni nos está colocando al hermano en la calle ya que no ha salido en la serie por eso que más tarde le voy a decir oye pero si lo has cambiado a nakaitian iba a salir entonces ahora donde lo vas a meter a su hermano o solamente ha sido una aparición random entonces ya eso ya tengo que presentárselo a él pues muchachos pero sean un poquito más objetivos pues ya si ustedes ven que por ejemplo voy a poner sale un guerrero poderoso ya pregunten no no hagan sus afirmaciones no este ese es este no es y habían bastantes creo que el 40 por ciento del grupo todos habían dicho que eran acá y toititos a sí sí a los expertos también están ahí no sí sí yo ya sabía que eran acá y que eso pero al final que dije ni los agarró a todos y luego así pues como payasito a todos los que decían eso yo solamente cumplo muchachos con entregar los super spoilers nada más ya lo que yo sepa de la serie ya yo me lo quedo para mí porque tampoco les voy a decir pues no de cómo acaba la serie que es lo que si no no puedo hacerlo porque eso es de kenny soy un equipo con kenny perfecto ya con los diseños y todo lo que sea pero en las tramas de kenny kenny es lo que hace todo si él quiere cambiar al último momento ya éste ya él tendrá sus razones no seguro habrá visto no quedan demasiado lo que se habían dado cuenta que iba a ser nakai porque en principio si iba a ser nakai ya era un 80 90 por siendo que si iba a ser nakai pero si kenny en un estado de así de jugar también tiene derecho que ni tiene derecho a jugar hace bromitas también que pasa lo cambio al hermano en acá y hubiera puesto pues a su puñado en acá y a su primo a no sé a su amigo con él que se toma un par de birras ahí no con el que se va a comprar al mercado entonces ya era cosa de él pues si él lo ha querido cambiar así y es cosa de él amigos no no yo no tengo nada que ver que eso y yo si yo soy bromista ya pues que ni también tiene derecho a ser bromista un rato no por ese problema la cosa es que la trama sigue adelante sus cursos la cosa es de que se sigan ustedes divirtiendo ya sin estar renegando no reneguen muchachos les hace males ya así que a todos los que decían de que quedamos como payasos de que no me gustó de que esto por otro o sea muchachos tomé la broma no no esto es una serie pan es un fanfic o sea no es real solamente es para divertirnos no tienen por qué estarse insultando el grupo que he dicho mil veces esa gente se le bloquea algunos se están preguntando por qué sus publicaciones no salen ya es que hay algunos de que mandan cinco o seis publicaciones una misma persona y yo creo que solamente aceptan una nada más bueno de una misma persona sino como esto entonces ahora muchachos les dejo acá con diseño de nuevo daruma muchachos ya nos vemos el día y mañana en el canal de goku el más pro con el capítulo 24 de goku akuma donde va a aparecer daruma así muchachos que estén atentos a ese capítulo ya se va a saber muchas cosas de los poderes de akuma en esos momentos y también ahora vamos a mandar el saludo a todos los que siempre me piden no del grupito no un saludo especial a agner hernández ya que siempre es un colaborador destacado de grupo a filiberto lópez a luis ariel a eddie mensch van semae no sé alzaro púrpura alzaro alzaro dorado también hay un saludo dorado también acá a carlos parra yo soy rodrea nelson campuzano ya este siempre aparece por acá a tener hernández también eso también lo dan manda como como 50 publicaciones en 10 minutos y leonel case a john nieve ya que nuestro amigo vegeto 25 pero siempre está ahí siempre está en el grupo ahí nuestro querido amigo vegeto también a giovanni banchero que siempre también está ahí mirando las publicaciones del grupo también ya muchachos a zambarrientos ya que también siempre está ahí también el hombre y apoyando en todo lo que si se que hacen hay muchachos en lo que es el grupito en sus saludos ya sólo dejen nada más ahí en comentarios ya y siempre yo los voy a estar saludando porque siempre bueno pues mandarle un saludo a usted no porque como se llama siempre se les hace sentir bien no saber que la comunidad está así en en movimiento no que todo está en movimiento con ustedes no siempre es bueno que nosotros los los youtubers como nos dicen estemos siempre en contacto con ustedes que somos la gente que son la gente que nosotros queremos ya que por ustedes estamos aquí por ustedes ven dan nuestras vistas y por ustedes todo lo demás que tenemos muchas gracias un fuerte abrazo para todos ustedes muchachos nos vemos el día de mañana gocú el más pro